Gracias por continuar en JN Noticias. Ahora tenemos una entrevista con el doctor José Tello, quien es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y con quien vamos a hablar sobre este reglamento de elecciones internas de las organizaciones políticas que se ha publicado por la OMP en el marco de las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. ¿Qué tal? ¿Cómo está doctor José Tello? Muy buenos días. Creo que hay un problema con el audio, pero vamos a hablar sobre este reglamento. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Comenzamos con este nuevo reglamento que ha publicado la OMP. ¿Qué diferencia tienen estos incisos que han publicado en cuanto a las elecciones internas pasadas de dos mil veinte? Buenos días, ante todo, es un gusto por estar acá con ustedes. Gracias. ¿Hay problemas con el sonido? ¿Todo está bien? Sí, lo escuchamos. Ah, excelente. Sí, es parte de lo que es la dinámica normativa de los organismos electorales, porque nosotros lo que debemos tener acá presente es de que, de acuerdo a sus competencias, los organismos electorales reglamentan los procesos que tienen a su cargo. Y, particularmente, en el caso de las elecciones internas, los partidos políticos, la OMP cumple el papel de organizar estos procesos y desarrollarlos en el campo. Evidentemente, también existen funciones de otros organismos electorales. El propio Juro Nacional de Elecciones tiene la fiscalización, la solución de controversias, incluso ha sacado también disposiciones en forma de los parámetros de su intervención en el proceso de elecciones internas. Y al RENÉ, como bien sabemos, elabora el padrón electoral junto con el registro de organizaciones políticas. Todo esto, y hay que ser bastante claros, en el marco justamente de las normas especiales para estos procesos electorales del año 2022, las elecciones regionales y municipales de 2022, las cuales están dadas como disposiciones finales y transitores en las leyes electorales a través de la Ley 31.357 de reciente publicación. Correcto, doctor José Tello. En cuanto al órgano que se va a volver esencial en estas elecciones, quiero que nos comentes sobre el órgano electoral central de cada partido político. ¿Cuál es su papel y cuáles son sus competencias en estas elecciones internas? El papel que tienen ellos es crucial porque ellos son los que llevan a cabo el proceso electoral junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, la cual actúa a través de sus órganos desconcentrados también, y evidentemente lo que está buscando es tener, digamos, una elección, sea por la modalidad de militante un voto o sea por la modalidad de delegados, lo más estable posible, o sea, lo más bien llevada posible. Actualmente queda claro de que en la conducción del proceso no tienen justamente los organismos quienes son los que tienen a su vez que tener una coordinación muy estrecha con la OMP. Cabe señalar que existe, pues, en el plazo de la convocatoria a la elección y la misma elección interna, no toda una serie de procesos que van a demandar, pues, una articulación. Tanto el órgano electoral del partido o del movimiento regional como la OMP tienen que ver, por ejemplo, el desarrollo de la elección a través de delegados o a través de un militante un voto, considerando... ...tener en cuenta, ¿no? Acá nosotros no podemos dejar esto en pendiente porque los partidos tienen, en base a la autonomía privada, al igual que los movimientos regionales, la posibilidad de poder, por ejemplo, desarrollar elecciones que sean lo más cómodas posibles dependiendo de las diferentes ocupaciones electorales. Porque hay que dejar bien en claro que estas elecciones son elecciones complejas en la medida en que tenemos elecciones distritales, provinciales y también de carácter regional. Entonces, lo municipal y lo regional van de la mano y hay que ver cuál es la forma en la que se hace mucho más fácil poder conducir el proceso, sea para un movimiento que solamente tiene alcance a nivel regional o sea para un partido que está a nivel nacional y que incluso puede crear macroregiones a efectos de poder llevar adelante sus elecciones internas de la mejor manera. Correcto. Como lo indica en el reglamento, las elecciones internas serían en dos fechas, el 15 de mayo y el 22 de mayo. ¿Cuáles serían, doctor Tello, las reglas en este caso establecidas para el desarrollo de los mismos? Por ejemplo, la elección de los miembros de mesa, los personeros... Todo esto tiene que ser informado tanto por la... O sea, a ver, tiene que haber acá un nivel de coordinación entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, y los alumnos electorales, los propios políticos y movimientos regionales. Es evidente que todo esto es un nivel de articulación, o sea, se tiene que correr traslado la información respecto a los miembros de mesa, pero a su vez también respecto a los personeros, quienes tienen que seguir, obviamente, las reglas que establece la propia ley orgánica de elecciones para este tipo de actividad, que es la defensa legal del voto. Lo que sí es importante es que se prevea que esta es una jornada que dura entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Existen las modalidades, ¿no?, de elección de un militante, un voto, sea para candidatos directamente al cargo de gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes provinciales con sus respectivos consejos, alcaldes distritales con sus respectivos consejos, quienes van a tener que presentar listas, las cuales son, a su vez, dadas, no ante el jurado nacional de elecciones, quien tiene que correr traslado a la OMP de justamente la entrega de estas listas, manteniendo un orden que OMP no puede alterar. O sea, eso es importantísimo tener en cuenta porque tenemos un nivel de intervención del jurado. Una cosa importante también a tener en cuenta, y se habla mucho, ¿qué ocurre, por ejemplo, con aquellas organizaciones políticas que están ahorita en proceso de extricción? Pues muchas cosas. Estas organizaciones políticas tienen que, si tienen un mira, para hacer la precisión, de participar en las próximas elecciones regionales y municipales en 2022, deben, en primer lugar, haber presentado su solicitud de inscripción hasta antes de la convocatoria de las elecciones, es decir, antes del 5 de enero del próximo año. Y, obviamente, estar inscritas hasta el 14 de junio, en la fecha límite, el plazo establecido, para justamente el poder ya estar inscritas con todo en regla. Ellos pueden participar en elecciones internas, y acá hay que destacar algo, ¿no? Las elecciones serán entre los afiliados de los partidos políticos, pero se permite que en el caso de organizaciones políticas en trámite de inscripción, estos puedan ser considerados aquellas personas que, evidentemente, forman parte del proyecto de inscripción, o sea, de la organización de un trámite de inscripción, o sea, que estén consignados como afiliados tanto al propio movimiento político como a los comités que se constituyen para la creación de estas organizaciones políticas. Correcto. Sabemos que estas elecciones internas son un tanto complejas, tanto debido a la pandemia, también como a la cantidad de candidatos que se va a elegir, ya sea por distintas, ya sea para el consejero regional, alcalde provincial, distrital. ¿Cuántas listas de candidatos se puede tener una organización política, doctor Tello? Doctor Tello, ¿lo escuchamos? Sí, podría repetir la pregunta, por favor. ¿Cuántas listas de candidatos se puede tener en una organización política viendo esta cantidad de candidaturas, que estamos viendo por consejero regional, alcalde provincial, distrital? Muy bien, en primer lugar, eso depende de las candidaturas que se presenten en competencia en cada organización política, pero sí resalto lo que tú has mencionado, o sea, tenemos 161 movimientos regionales con inscripción, 11 partidos políticos, sabemos que hay movimientos y partidos políticos centralmente de inscripción, hay casos bastante conocidos, y evidentemente esto se diversifica mucho por la cantidad de cargos a elegirse. Cabe señalar que dentro de las elecciones nacionales, cuando hablamos nosotros de las elecciones regionales de la República, congresistas o parlamentarios andinos, es una elección general que se realiza, por ejemplo, en un distrito electoral nacional, cuando se trata de las elecciones a la presidencia de la República, de ese presidencia o el parlamento andino, pero en distritos electorales que son 27, cuando se trata, por ejemplo, de elecciones congresales, incluyendo incluso como el número 27, pero no son en el extranjero, pero en el caso de las elecciones regionales y municipales hablamos de una diversidad enorme, enorme, de jurisdicciones, por ejemplo, 1695 aproximadamente en jurisdicciones distritales, es decir, consejos compuestos por alcaldes, regidores, obviamente cambió desde tarde, tenemos 196 provincias que también van a escoger a sus alcaldes y regidores y tenemos un total de 25 regiones que van a escoger a sus gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales. En consecuencia, la situación es acá mucho más amplia y diversa, hay mayor cantidad de juros electores especiales, mayor cantidad de oficinas que se entran a procesos electorales y estas elecciones internas, ahí voy con el punto, replican un poco esta gran dinámica emisionada, o sea, eso es muy importante. Replican y sí vamos a tener una importante cantidad de candidaturas, siempre y cuando las elecciones en los movimientos regionales y en los partidos políticos sean competitivas, porque también acá en el Perú, y esa fue en algún momento una crítica hacia las elecciones primarias, muchas veces se consensúa por la denominalista única, que no está prohibida, al contrario, es parte del sentir democrático, pero resta importancia a la competitividad electoral, que es el punto medular en lo que se refiere a un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de un partido político. Un partido o movimiento político no se institucionaliza por, digamos, la eterna candidatura, el candidato de consenso, sino se institucionaliza en la medida en que hay una competitividad que termina sana, y acá valga la redundancia, competencia de los actores políticos involucrados en un partido o movimiento, y una evidente rotación de la élite política partidario del movimiento regional, que a mi entender es una suerte partido local o partido regional, si es que lo queremos ver de esa manera, dentro del espectro de las condiciones políticas de alcance nacional, los partidos y movimientos regionales de alcance regional y local. Correcto, doctor Tello. Entonces, a mi pregunta ahora, al ver dos modalidades de elecciones en los partidos políticos, en cuanto a afiliados y la otra a través de delegados, se vio que prevaleció en la anterior elección en general la modalidad por delegados. En este caso, a título personal, ¿cómo cree que se podrían dar estas elecciones internas? A mí me parece que, y soy un crítico abierto de esa postura de la elección por delegados, es pública mi posición porque la he expresado en múltiples ocasiones, y sin lugar a dudas me parece que es mala por varias cosas. En primer lugar, si en una jornada vamos nosotros a tener la elección de un militante un voto para los candidatos, ¿por qué también en esa jornada, bajo un militante un voto, tenemos que elegir también a los delegados, para que una semana después escojan la lista de candidatos? O sea, me parece que es un doble esfuerzo innecesario, cuando todo debería ser de la manera más democrática un militante un voto. Partamos por ahí. Y esta elección por delegados, además, genera un doble proceso que es un doble costo, porque los organismos electorales van a tener en dos ocasiones, en dos fechas, que desplegarse a efectos de cobertura de este tipo de procesos eleccionarios que no garantizan una elección democrática dentro del partido de un movimiento político. ¿Y por qué? Porque definitivamente cuando hablamos del universo de afiliados, porque esta elección es entre el universo de afiliados al partido político, no se considera la modalidad, por ejemplo, que antes se prevedía para elecciones internas, de afiliados y no afiliados, acá no, acá son solo afiliados. Estos afiliados escogen a los candidatos que consideran que son los delegados, son más pasibles de negociar las candidatas. Y ahí radica un serio problema de fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos, porque no hay peor problema que puede haber dentro de un partido de un movimiento que gente resentida, por resultados que no sienten, que vayan con la voluntad de la afiliada de un partido de un movimiento político. Y ese es un problema estructural. Y es más, quiero resaltar, no solamente es un problema que heredamos de las últimas leyes electorales de carácter especial en pandemia, o sea, de elecciones en pandemia, como por ejemplo, la ley 31038, que fue la ley que se dio para las elecciones generales de 2021, allá por el año 2020, aunque no quiero sonar tan lejano, y esta última que es la ley 31357, o sea, esta última ley también replica esa estructura o esas modalidades de votación que a mi entender le restan pues un carácter democrático. Pero entiendo un poco más allá, si uno, por ejemplo, se olvida las normas secuenciarias y se va uno, por ejemplo, a la elección que se daría, que no se va a dar en esta ocasión, pero que se daría, digamos, en los 1926 con elecciones primarias, uno puede advertir que justamente la elección de los regidores y consejeros, o sea, regidores municipales, ediles y consejeros regionales, se hace a través del mecanismo de elección interna, bajo el supuesto de afiliados y no afiliados, ahí sí lo considera, solo afiliados y delegados, pero delegados que no son electos por un militante o un voto, sino que son electos por el mecanismo que determina el partido político o movimiento en su estatuto. Y acá hay una situación que es grave, porque este artículo 27, producido tras la reforma del año 2019 con la ley 3998, es un artículo que es poco garantista de que aquellas personas que pueden hacer un trabajo partidario o en el movimiento político en periodo no electoral, esas personas que son los dirigentes de base que pueden armar hasta la chocolatada ahora de fin de año y que aspiran ser regidores mínimamente en su distrito, quizás no terminen siendo regidores nunca, ¿por qué? Porque al concentrarse en la decisión de delegados que no son electos de la manera más democrática, que no hay garantía de que sean electos de la manera más democrática, esto puede terminar simplemente en un tema de colocación de candidaturas al mejor postor, suena duro lo que digo, pero es la verdad, y finalmente podemos descantar pues en una suerte de círculo vicioso en el cual el militante que le puede dar vida al partido termina desencantado y simplemente renunciando al partido, al movimiento y yéndose incluso hasta con la oposición para hacer la batalla durante la elección. Es terrible, pero no se fortalece la institucionalidad yendo hacia el militante de base, y ese es un problema lamentablemente que sí se estructura el enorme carácter permanente. Correcto, doctor Tello, de hecho se busca que la participación sea de la forma más democrática posible, siempre en beneficio de la ciudadanía y también que la democracia interna dentro de los partidos políticos se dé de la misma forma. Muchas gracias por la entrevista, doctor Tello. Muchas gracias a usted, que tenga muy bien. Gracias a usted, doctor Tello. Gracias a usted, doctor Tello.